Hola, mi nombre es Erly Lozada. Soy líder, una mujer honesta, comprometida por sueños y metas por cumplir. Hoy queremos velar y trabajar por los estudiantes universitarios. Queremos hacer cumplir los derechos y deberes de cada uno de nosotros los estudiantes para un mejor futuro y ser unos mejores profesionales junto con mi compañero Orlando. Mi nombre es Orlando Riaño, estudiante de octavo semestre de Administración Pública y queremos que todos los estudiantes nos apoyen para salir, quedar elegidos. Recuerden, nuestro número es el 01.